17 de abril del 2019, cuarto creciente, San Aniceto, San Isidoro Flores, San Elías, San Roberto, Santana, San Acasio Fernández, San Esteban Sousa, San Pablo Milanés y María Encarnación. Día Mundial de la Lucha contra la Hemofilia. No se puede hacer nada. Se destruyen los glóbulos rojos. Un día como hoy, 1857, 13 años después de la independencia, el Senado Consultor emite un decreto, el número 163, en el cual autoriza al Poder Ejecutivo a imprimir 6 millones de pesos dominicanos en papel moneda. Un día como hoy, nacieron Yudelca Rosario, Estebanía Paulina, Paulino, de la farmacia Caterin y Pekín. Un día como hoy, nació la madre de una periodista muy querida y que se nos ha perdido. Parece que está haciendo algún curso de súper recontracapacitación, porque tiene todos los másteres habidos y por haber en periodismo. Una de nuestras mejores periodistas de la era moderna, Doña Greisis de la Cruz, su madre, María Taveras, está de cumpleaños, también está de cumpleaños, un hijo de la revista. Juvencio Pineda tiene su hijo que se llama Rubén Darío. Roberto Vargas Cordero. Damaso Pérez Prado. No, Damaso Piña Carvajal. José Agustín Amaro Sánchez, María Mercedes Fonder, Erick Roberto Frankenberg Leonor, Octavio Matabardas y uno de nuestros mejores articulistas y periodistas, Don José Buenaventura, Báez y Guerrero. José Báez, periodista, ese no es más nada, periodista. Bien, señores, estamos en miércoles santo. Carlos Alonso, la señora Mateo y el señor Acosta están con nosotros y quisiéramos iniciar el programa mostrándole y de paso agradeciendo el envío que nos hace uno de los Castillo, la familia Castillo tuvo una pequeña diferencia por la marca de esta variedad de, pero ya ellos están de acuerdo. Manuel y su hermano Carlos, los descendientes tuvieron diferencia por Carlas, Carla Abocatos. Abocato. Abocato. Eso no tiene que ver con abogado, ¿verdad? No, no. Ok, esa es la variedad, Carla, que nos hacen llegar una caja de 12 aguacates, Carla. Gracias, esa es una variedad que desarrolló el general Carlos Castillo Pimentel. Tiene la patente mundial. Perdóname. Tiene la patente mundial. Sí, por eso es que... ¿Y los productos agrícolas se registran? Sí, se registran porque son híbridos que desarrollan con el tiempo. Hay que pagarle. Sí, los Castillos tienen eso. O sea que si alguien se inventa un aguacate, o sea, si alguien... Primero no se inventa. No, no se inventa. Si alguien produce, desarrolla una variedad. Puede ser demandable por derechos de autor. O pro seguro. Claro. Lo de San Cristóbal tiene esa situación. Ah. Los aguacateros. ¿El qué? Los productores de aguacates de San Cristóbal. ¿Qué? Lo demandaron porque tienen que pagarle un... Tienen que dar un peso por... Por cada caja. Sí, sí, sí. Bien. Hay algo también. Pero muchas gracias por los caras. Gracias. Sí, sí. Bien. Yo creo que los productores de tabaco, por ejemplo, que un tabaco hecho con... cosechado en otro país con insumos cubanos, tiene afectaciones por el bloqueo americano. ¿Tú sabes quién es el hijo de Carlos Castillo? El cónsul de Nueva York. Nueva York. Y el ex senador de San José de Ocoa. ¿El cónsul en Haití? Bien. La posición que nosotros hemos mostrado aquí desde el punto de vista político nos va a obligar a... ¿Declarar? Que estamos iniciando nuestras gestiones encaminadas a que a partir del día 20 de mayo del 2020... Estoy... Ya estoy aplicando, ¿eh? Estoy aplicando. No sé si Juan Acosta me va a acompañar. Lilian, no. ¿A dónde, doctor? A pertenecer a la organización patriótica Participación Ciudadana. A partir del 20 de mayo del 2020 llevaré mi solicitud para pertenecer a esa organización. A la PC. Mientras tanto, ahora mismo, todo por la patria y siempre al lado del benefactor. ¿Tú sabes lo que siempre al lado del benefactor? Esto fue una serie de frases que surgieron... ¿Cuándo, Trujillo? Sí, pero una... Ya todo por la patria era... Era vieja, pero siempre al lado del benefactor. Y el benefactor de la iglesia, eso llegó ya en la última década. Ahí fue que el lambonismo se hizo patente. Ahí fue que se pasaron. Sí. De toda forma, viendo el futuro del país y cómo van las cosas, no queda otra. Porque ya yo veo que dice, con los partidos políticos... ¿Tú sabes lo que es el trabajo que da o que le dio a Balaguer, a Juan Bosch, a Peña Gómez y a toda esta gente que trabaja en política? En llevar un partido de cero a los de tal... Incluyendo los que no están muy grandes. Para que venga un toletero de eso y te diga a ti. Nosotros tenemos una organización que se llama... De la sociedad civil y centro... Centro del padre Montalvo. Centro Montalvo. Doctor, pero hay una mejor idea para ese día, para el 3 días después de las elecciones. ¿Por qué no se inventa usted una organización de la sociedad civil para conservadores? Vamos a decir, como para gente... No, ellos no son conservadores. No, por eso. Porque hay gente que quisiera ser parte de eso, pero su trayectoria no le deja. No, no, es una sociedad que está hecha para presionar. Por cierto, quiero ratificar mi petición y mi explicación de que nosotros, por el hecho de ser partidarios de una posición política frente a la reelección, tú oyes, bajo ningún concepto, nosotros podemos resolver los problemas que me piden. A mí me han pedido cosas absurdas. Dicen, no, pero comienzan diciendo, no es verdad que tú no consigues. Yo le voy a hacer otra vez listado. Doctor, que dice... Yo lo voy a guardar cuando me llaman a la noche. Y no me digas que tú no puedes. O sí, ayer mismo encontré un toletero que me dijo, tú tienes que necesariamente. Digo, mira, coge eso suave. Hay un señor también ahí que... que me tiene vuelto loco, mira. Me costará no salir de mi casa. Me dice ese señor, oye esto, oye este toletero, él dice que está asqueado, asqueado, de que aquí se dijo que una reelección vale 1.500 millones de pesos. Y yo le digo, ese es un especial que hay, es el más barato de las elecciones, de las reelecciones. Sí. Yo digo, aquí hay 39 reformas. Esta podría ser la número 40. todas son, o para quedarse, o para volver, envueltas en otro papel celofán, ¿verdad? Sí. Todas son asqueantas en el momento que se someten. Esta es la peor porque es la de ahora. Pero hay una que va a ser peor que es la que se va a hacer después en el 23 y en el 24. Esa va a ser peor. En el 94 fue para sacar a Balaguer y facilitar la llegada de Peña. Hipólito fue un chiste barato. Cotó barato, nada más cotó 14 legisladores del PLD impolutos que se vendieron. Leónel, con sus corbatas azules, blindaron el regreso y habilitaron a Leónel, a Hipólito y a Miguelito. Tres ya cadáveres políticos. Lo sacaron del globo y lo habilitaron. Eso no cotó un chele. Fue todo por la patria. Las corbatas, fue el coto de dos corbatas ahí donde Eduardo Ríen, el conde. Y este es el peor de todos. Que solamente disgusta al que no le conviene. ¿Verdad? Mira, hoy hay música sacra. Sigue la música sacra de Osoria. Hoy se suma el rector de Pucamayma. Le da brillo a la inspiración. Y dice... Hay que respetarla. Hay que respetarla. Dice que... Que es la madre de los... Porque Ezequiel Molina aprovecha y desmienta. Ahí vienen las diferencias religiosas. Así es que... Lo hablamos temprano, doctor, pero vuelvo y le hago la pregunta para el que sintoniza ahora. Bueno, ¿qué significa para usted que alguien... ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando alguien dice... Hay que defender la constitución? Leónel. Pero es que es una consigna bonita. Leónel. Hay que defender la constitución. Leónel es constitucionalista. Él no la modificó. Él la hizo nueva. Mi constitución. Él es el hombre más constitucionalista que hay aquí. Y quiero decir algo. Ayer me dijo alguien. Estábamos haciendo chiste. Chiste. Cuentos en un sitio público. Dice, uno, la mejor mujer es la muda y la muerta. ¡Wow! Digo, coño, tú si eres machista. Lenín. Dice, dice alguien, no, pero hay alguien que está mejor muerto. No es que yo lo voy a matar, sino que estaría muy bien muerto. Y yo, ¿quién dice? Me dice, tú. ¡Yo! Dice, yo. ¿Por qué? No, pero tú te paras por la mañana ahí a decir que Leónel no va. Que no va a ser presidente. Tú no sabes los intereses que tú estás tocando. No te van a matar, pero hay muchos que te desean eso. Entonces yo quiero, por si acaso, decirle, no va a ser presidente. Ay, doctor. Usted está ligando dos temas, de los cuales yo no he querido hablar. Usted sabe que, yo le hablé a usted de las dos razones por las que una mujer llega a ser presidenta de un país en Latinoamérica. ¿Por qué mujer de un presidente? No, viuda. Ah, viuda de un presidente. La Chamorro. La Cristina. ¿Oy la de Filipina? No, pero. ¿Y la de Filipina? No, no, no. No, Cristina Fernández, viuda de... Cristina de Filipina. Y hay una que fue hija de uno que se murió, que fue la de Panamá. Ah, sí, Mirella Moscoso. Mirella es hija de un presidente de Panamá. Sí, yo creo que era viuda de un presidente. Corazón aquí no fue presidente. Corazón aquí no mataron. Sí, entonces... Y la Chamorro. La viudez es el escalón de acceso de una mujer a la presidencia. Y hay una mujer de un expresidente que está aspirando. Anda. Eso. Estamos en semana. Déjeme, siguiendo con lo que usted dice, que él es Leonel, el más constitucionalista, pero recuerdo que en el 12, 2012, muchos seguidores de él, que eran incluso ingenieros, esa coincidencia, pero eran constitucionalistas, le llamaban los ingenieros constitucionalistas porque querían adaptar la constitución para... Es decir, que le permitía a Leonel poder repostularse. Es decir, cada quien defiende la constitución. Depende de que le convenga. Doctor, aquí nunca se ha discutido... Ese candidato sale demasiado caro. Es decir, pegar a ese hombre sale muy costoso para el país. Mira, vuelvo a los agradecimientos. Hay el aliado y el agradecido. Pero hay una cosa que pesa mucho, que es lo que tú dijiste, el mecenas. El mecena es imposible de prenderse de él. Porque tiene una memoria histórica de cuando tú coges un hombre en un Volkswagen, lo apea y lo monta en un Mercedes. Dice, tú vas a ser presidente. Óyeme, tú no debes olvidar de eso. Aquí hay políticos que todavía viven en casa de sus mecenas. Sí. En casa que no son de ellos, de sus mecenas. El que le pagó lo estudió y lo vistió. Se pagó de que nada más estudió. Mira, decía el amigo que le daba asco la reelección. Que hay cosas que dan más asco. Y son las famosas alianzas que tú estás hablando. Mira, quizás quiero unos números. De que tú haces partido, pero lo haces para aliarlos. ¿Verdad? Y ellos giran. Tú te encuentras, por ejemplo, José Fran y Max Puig. Que se vayan solos, a ver cuánto tienen. Porque ellos una vez tuvieron más de 50 mil, los dos. Así fue, doctor. ¿Eh? Mucho más. Así fue, pero el gran negocio es estar en la nómina del Estado. Bueno. Sé la verdad. Pero que lo digan, porque mire ese asunto. Leónel tiene ya, ¿cuántos partidos? ¿Son ocho o son cinco? No se sabe realmente, doctor. ¿Cuánto fue que le reunió José Fran? Ah, porque es para Leónel. ¿Eh? Es para Leónel. ¿Cómo? Y ellos se han pronunciado. Ellos la diferencia. Ya, por lo menos en lo congresional, están de acuerdo. Y en lo municipal. Van a repartir. Son como ocho, sí. Son como ocho, pero. Son como, sí, no eran tanto, pero cuando Ramfi sale del PDI, ya se tiene que reconsiderar. Pero cuando yo veo lo de Danilo, eso es lo que forma el bloque progresista. Y cuando yo veo lo de Danilo, yo me doy cuenta que es que Danilo no puede prescindir del PRD. Porque un PRD en una boleta, para la generación de nosotros, pesa mucho. No importa que Miguelito, que importa. Eso pesa mucho. Te lo puede decir Juan Acosta. No, y la... Te lo puede decir Juan Acosta. Vaya, revisen las alcaldías. Mira, un hacho en una boleta. Pesa mucho. Pesa muchísimo. No, y revise las alcaldías también, porque hay mucho... Es decir, quizá uno no ve en los principales poderes del Estado, pero la capacidad organizativa de un partido. Es algo que... 305. 305 para... Las municipales. Municipales. Y todavía no sabemos quiénes son los candidatos. Así es. Tú oyes, o ya tú lo sabes. No, doctor, nadie lo sabe. No los hay. 396 para las elecciones. De mayo. Ay, Dios mío. De mayo. Senadores, diputados, presidente y vicepresidentes. Y todavía tú no sabes si es Hipólito o Luis. Si es Danilo, Leonel o los ocho más que están ahí. Porque Leonel no tiene a nadie, pero Danilo tiene ocho. 438 para la segunda vuelta. Y 487 para entregar el poder a Danilo Medina. Sí, sí. Bien. Danilo Medina. Antes de entrar en... Mira, tú has dicho que hay algunas cosas, no es que no tan claras, que parece que no se analizaron bien en el proceso de... ¿Qué fue lo que Reinaldo le dijo a Victoria ayer? Aclara eso. ¿Qué fue? Aclara eso. Doctor, es sencillo. El tema que está en todas las portadas de los periódicos del día de hoy, con relación a si debemos o no debemos tener arrastre en el próximo proceso electoral, hay que preguntarle, hay que ir al fondo y preguntarle, en la Secretaría Legislativa, ¿quién redactó la ley? ¿Quién le pasó esa hoja a esa secretaria? Y le dijo, coloque en la ley esto, porque eso no se aprobó en el Pleno y se rechazó en la comisión. Toda la vida en el Congreso Nacional, las leyes se estudian... Pero voláte la bola por arriba de la cabeza, ¿qué decía la hoja? La hoja decía que, doctor, no se aprueba el arrastre. No está aprobado, pero en ninguna dirección. Los apuntes de las secretarias de esa comisión bicameral que estudió la ley electoral en el Congreso Nacional, tenían anotado que el arrastre no iba. Sin embargo, el arrastre fue incluido. Ok, para yo entender, yo voy a una casilla, Bellas Artes o el Colegio Quiqueya, y hago así, y rayo, Partido Revolucionario Dominicano, y no rayo más nada, en todas las boletas. ¿Por quién estoy votando? Por el PLD. ¿Por qué candidato? Por el candidato. ¿Y el presidente? No, no, yo digo porque... Ah, en la Constitución, muy bien. Si es la municipal, se llama Marca PR, el símbolo del partido, arrastra al senador, y como se acumula para el partido, puede, si son muchos, puede llevar uno o dos diputados. ¿Uno o dos? O más. Y si yo nada más rayo el diputado, ¿qué pasa? Vota por ese diputado, pero entonces, según se habla, arrastra al senador. Diga lo que diga la ley, eso es lo que va. Diga lo que diga la ley. O sea, hay arrastra que están, que ustedes... No debiera ser así. Ahora, eso, Lilian, eso es lo que te demuestra, es que en el Congreso no se leen los proyectos, lo que se va a aprobar. No, 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 eso es una falta de respeto suyo. En el Congreso toda la vida se sabe lo que se... Entonces, si se leyó, ellos aprobaron, consciente de que eso decía así como está la ley. ¿Y quién fue que dijo que eso se pactó? El mismo Victoria Ayer. Bueno, eso es una salida política que Victoria Ayer está buscando, hasta tanto se resuelva el lío de si vamos o no vamos aliados. No hay alianza, doctor, actualmente. ¿Y por qué Camacho se coge para China con un viaje de voceros? Porque el gobierno china lo invitó con todo pago. ¿Con todo y voceros? Entonces los voceros... O sea, aquí no hay voceros. Allá se puede negociar tranquilamente también. No, los voceros se fueron para no ser culpados de quienes se van a vender. Ay, Dios mío. Así de sencillo. Yo no estaba aquí. Bien. Lo último que queremos decir es que nadie somete un proyecto de esa envergadura si no está seguro de cómo van a ser los resultados.